Roberto, le voy a hacer una pregunta y respóndame en un minuto si puede. Pedro Sánchez ha metido más funcionarios públicos, más personal público. Esos tres millones, casi tres millones y medio de personal público, que es una rosa para la sociedad y para la actividad económica, ¿cómo podríamos regular eso para que el Estado, digamos, no consumiera todos los recursos del país? Le dejo un minuto y terminamos con esta pregunta. Pues muy sencillo, poniendo en la calle a todas aquellas personas que no hayan entrado por una posición limpia y transparente. Y quiero decirles una cosa, porque inmediatamente me van a decir, dice, hombre, y si ponemos dos millones de personas en la calle, tenemos dos millones de parados. No, señor. Si ustedes estudieran la estructura económica de España, precisamente de Ramón Tamames, veríamos que hay una ley empírica en la economía española que, por cada puesto que se destruye en el sector público, se crean dos puestos y medio de trabajo en el sector privado. Es decir, si deseamos a dos millones de golfos y golfas que han entrado a dedo, que no le dan un palo al agua, que solo sirven para complicar y el funcionamiento de la economía del país, crearíamos cinco millones de puestos de trabajo. Por lo tanto, el neto sería cinco millones que se creerían en el sector privado y dos que se perderían en el sector público. Eso es lo que hay que hacer. Y para eso hace falta tener voluntad política. Exactamente, don Roberto.